Panadero, ribera, bocacumba, panadero, panadero Y será bola de fraile, loco quiere tirarte un frasco de gas picante Toda la botonera esperando pa' jugar En esa misma noche un panadero apareció No era levadura, sino gas que se ha picar Adentro de la manga, gas pimienta fue a tirar ¿Qué pasó? Hay flores de quilombo, ángeles y que garrón El loco panadero, un negocio sin de todo Abrió panadería, vende pan con wasabi También te venden masas, media lunas con aquí Panadero, panadero Toda la boca te busca, por culpa del panadero ribera, bocacumba Panadero, panadero Y será bola de fraile, el vasco quiere tirarte un frasco de gas picante